¿Qué tal? Buen día, Jacobo, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estuvo esa reunión del día de ayer del plenario de conducción de Juntos por el Cambio? En primer lugar, fue una reunión donde estaba prácticamente el conjunto de todos los partidos, cosa que no era habitual. En primer lugar, esto es saludable porque se consagra, se consuma la ampliación de Juntos por el Cambio, que es un anhelo no solamente de la propia coalición, sino de la sociedad, que quiere naturalmente que eso cambie dentro del cambio, es decir, que se vaya formando, que vaya consolidándose. En segundo lugar, fue una reunión muy amplia, en cuanto al tiempo de duración, casi cuatro horas, prácticamente sin ningún intervalo. Hubo una sesión dentro de los segmentos que vinieron las deliberaciones, de consulta con los economistas, que en general coincidieron en que estamos en una economía verdaderamente muy frágil, donde financieramente se está construyendo una bomba. Lo que se diferenciaron algunos es si esa bomba inexorablemente conduce a un estallido o tiene una posibilidad de ser controlada. Y creo que, bueno, no sé si voluntaristamente, pero todos más o menos concluyeron de que va a ser difícil, digamos, es activar esa bomba, pero que es posible, es posible siempre y cuando haya una cohesión política de parte de la coalición que gobierne. Si nos toca a nosotros esa cohesión, nos incumbe tenerla a nosotros. Y con cohesión, con programas, que eso es el otro segmento, es decir, la idea de que ya mismo tenemos que ir elaborando ese programa, por lo menos los ejes tienen que aparecer ahora en marzo. Los ejes, es decir, no el detalle del programa, sino la propuesta, con un programa con cohesión, con compromiso, con decisión, con voluntad, y con confianza que se transmite desde el poder hacia el pueblo, el pueblo va a aceptar que esas transformaciones son necesarias y vuelve a estar reclamando, por otra parte, pero va a aceptar, digamos, el tránsito difícil que significan esas transformaciones. Y hay dos conclusiones que quiero decir. En general se dijo, ya tenemos conmoción social, ya tenemos piquetes, ya tenemos proteínas, ya tenemos reclamos todos los días. Y los reclamos son para seguir haciendo lo mismo. Bueno, que los reclamos sean porque estamos transformando, es mucho más saludable, porque quiere decir que estamos haciendo algo que va a cambiar la Argentina y, bueno, va a soportar rechazos, digamos, impugnaciones y hasta protestas en la calle, pero que van a ser válidas en cuanto a que, por el otro lado, no son en vano, sino que son porque estamos haciendo un desmontaje de todo un sistema que nos ha conducido a esta decadencia, a esta pobreza. Después hubo un segmento inicial donde se analizaron las cuestiones internas que hay en algunas provincias, sobre todo se dedicó un tiempo a Mendoza, porque ahí hay un dirigente, el PRO, que pareciera, yo no conozco el detalle, pero pareciera muy duro con el gobierno de Rodolfo Suárez, radical, y dicen, hasta llegaron a decir, que es más duro que las propias críticas que merita. Y, bueno, eso hay que controlarlo, porque no es justo, por otra parte, porque el gobierno, como todo gobierno, puede tener alguna objeción, pero de ninguna manera la dureza con la que desde adentro se le está aplicando. Lo que pasa es que ahí, si me permitís... En 15 días tiene que resolverse eso, que quedó en esa conclusión, ¿no? Sí, yo lo conozco bastante, es Omar de Marchi, en realidad él viene del conservadurismo mendocino, del partido progresista mendocino, que son conocidos allí como los Gansos, después hizo su trasvase al PRO hace unos años, y la verdad que ha tenido siempre una muy mala convivencia con los radicales de la provincia. Hay temas personales ahí dando vuelta, más que políticos. En general, lo que ocurre es que el que, bueno, el que tiene mucha influencia ahí es Rodríguez Larreta, que en definitiva es su sponsor, ¿no? Así que imagino que pasará... Sí, en realidad es así como dice usted. La verdad es que los Gansos y los radicales han tenido una grieta profunda en Mendoza de toda la historia, ¿no? La historia política moderna. Y cuando hablo moderno, en el principio del siglo pasado, sí, hay una puja que trasciende lo biológico o los cuestionamientos objetivos para abarcar subjetividades, planteos personales. Y, bueno, Larreta, lo que dijo, para ser francos, es que, bueno, en otros lugares, por ejemplo, en Río Negro, algún dirigente radical parecería que se ha aliado con un sector del kirchnerismo. Como diciendo, también atendamos esta otra situación. Por eso también se constituyó, esto es importante, una mesa de dos dirigentes por partido, una mesa nacional, para analizar, pormenorizadamente, todas las situaciones provinciales. Yo le quiero decir a la gente, en todo caso, que nos escucha, que estamos hablando de estas cuestiones cuando hay tantos problemas en el país. Esto es natural en todo el mundo, que haya estas pujas políticas y estas circunstancias personales. Es natural en todo el mundo, incluso en el mundo más maduro y más desarrollado institucionalmente. Ahora, también es cierto que hay que tratar de abordarlas y solucionarlas, y eso es lo que se va a hacer. Sí, yo en líneas generales no tengo la visión que tienen muchos de mis colegas, en particular de Capital Federal, que tienen, como creo que alguna vez lo dijo el diputado Iglesias, una vara de biafra para el peronismo y una vara suiza para el resto. Es muy bueno lo que dice. Sí, sí, sí. Sí, porque es una vara doble todo el tiempo. A ver, lo que hay acá es, por supuesto que además de, que no dudo que en su inmensa mayoría tienen buenos deseos y propósitos para lo mejor de la Argentina, están las ambiciones personales. Bueno, todo eso juega, todos somos personas, todo eso pasa. A veces es fácil pedirle a los demás grandeza, ¿no? El asunto es cuando le toca a cada uno que hacer al respecto. Sí, no, lo que sí hay que decir es que la decisión que tomó ayer la Mesa Nacional es que todo esto lo vamos a tratar de acotar al máximo. No va a haber posibilidades prácticamente de que nadie saque bien el plato y que esas cuestiones provinciales donde hay contradicciones flagrantes con la línea nacional, por ejemplo, aliarse con el quimedismo o ser más sotil con el gobierno de un sector de la coalición, el propio quimedismo se va también a controlar, pero no porque se va a impedir que haya libertad de expresión ni nada por el estilo, sino simplemente porque buscar esa coherencia de que hablabas de que es necesario presentar a la provincia en cada lugar y al país entero una respuesta coherente. Es eso, nada más. Bueno, esperemos que todo fluya. Gracias, diputado Cef. Buenas jornadas. Muy amable. No, gracias a usted. Bueno, ahí te cuento que estoy mirando...